Bueno, buenas tardes a todos y a todas y sean bienvenidos a este acto en el que lo que buscamos es la presentación del programa de divulgación del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria, PREISCAN. Me acompañan en la mesa, quiero agradecer sobre todo la presencia del vicepresidente del Gobierno de Cantabria y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo Culoaga, que siempre muestra todo el apoyo en todas nuestras actividades, la presencia de Jesús Emilio González Urquijo, el director del Instituto, que es quien nos hará la presentación, la presencia también en la mesa de Pilar Fatás, directora del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira. Muchísimas gracias por estar aquí, porque es una muestra de esa, bueno, no solo, yo diría, más allá de buena sintonía, de colaboración que existe entre, en fin, la universidad, el instituto y Altamira. Y también quiero agradecer la presencia, y seguro que me olvidaré, de personas de aquí, de la directora general de Patrimonio Cultural, Zoraidi Josa, del presidente del Consejo Social, del alcalde del Ayuntamiento de Ramales, concejal del Ayuntamiento de Camargo, vicerector de investigación, decana de la Facultad de Filosofía y Letras, director del Departamento de Ciencias Históricas, investigadores, amigos y amigas de todo el entorno de prehistoria, ser todos bienvenidos. Bien, yo creo que después de este acto de saludo y siguiendo un poco el protocolo de desarrollo, yo cerraré el acto al final, pero creo que ahora lo importante es que el director del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria, Jesús Emilio González Urquijo nos comente y nos presente un poco lo que es este programa de divulgación, que además, como quizá hayan visto abajo, no es solamente, no tiene esta sede de hoy en el acto, sino una serie de actividades en diversas localidades de Cantabria. Y por lo tanto, Jesús Emilio, pues cuando quieras. Bueno, muchas gracias, señor rector, por la introducción y, de nuevo, también muchas gracias al vicepresidente del Gobierno regional, que es uno de los patronos del Instituto, por su presencia aquí. Gracias también a Pilar, director de Altamira, quizá la institución de divulgación cultural más importante de la región y, quizá menos conocido, también miembro del Comité Científico Asesor del Instituto, una razón añadida para agradecer su presencia aquí. Bueno, presentamos hoy Preiscan, que es un programa de divulgación de la investigación en prehistoria, promovido por el Instituto de Prehistoria y financiado en el marco del Plan de Fomento de la Cultura Científica, del Plan Estatal de Investigación Científica del Ministerio de Ciencia e Innovación. En esencia, Preiscan es un programa anual que se prolonga ahora desde octubre del 2021 hasta el verano del 2022, que recoge una amplia panoplia de actividades, una exposición, un amplísimo repertorio de conferencias, talleres divulgativos, actividades de un juego de escape room, presentaciones virtualizadas que irán recorriendo a la geografía de Cantabria. Este es un rasgo específico del programa. Este carácter itinerante ya que iremos visitando distintas sedes a un ritmo prácticamente mensual cada cuatro semanas. En 2021 comenzamos en secuencia en Ramales, continuamos en Puente Viesgo, después en Castos Rodiales y en 2022 seguirán en un calendario que todavía no está cerrado. Villa Esculsa, Valle de San Vicente, Rionanza, Riva Montán, Santillana, Comillas, Camargo… Bueno, un leitmotiv de esta estrategia es la voluntad de acercar la investigación en prehistoria y sus resultados a los entornos rurales y periurbanos. Quizá han notado que ese listado incluye básicamente estas categorías. Es decir, acercarlo en primer lugar a sus usuarios naturales, legítimos e inmediatos, que son precisamente los habitantes de los municipios donde se concentran los yacimientos arqueológicos. Los focos de información, estos yacimientos que nos permiten comprender el patrimonio arqueológico y el pasado prehistórico que genera ese patrimonio. Porque estos municipios a los que nos dirigimos significan el Mirón, Cueva del Castillo, Altamira, Cueva Morín, el Cuco, Chufín, Fuente del Salín, el Pendo, la Garma, Hornos de la Peña, Comalanas… Es decir, algunos de los principales yacimientos de la región. Podemos haber incluido con facilidad otra veintena de municipios, tal es la riqueza de la región, que contienen yacimientos muy relevantes. Por lo tanto, en primer lugar, acercar el conocimiento de la prehistoria, insisto, a sus usuarios más naturales. Y, en segundo lugar, aportar un grano de arena, una contribución al equilibrio territorial regional, en el sentido de llevar una oferta cultural cuidada a lugares donde acceder a este tipo de ofertas culturales quizá no es tan frecuente. El objetivo de este programa, por tanto, es local, regional e inmediato, pero no hemos perdido de vista un contexto más amplio. En primer lugar, el contexto cantábrico, que es el contexto territorial, natural, para buena parte de la prehistoria. Y también hemos utilizado en nuestras presentaciones, en nuestras reflexiones, referentes más amplios internacionales, que derivan de las perspectivas que ofrecen los propios trabajos de investigación que se desarrollan en el instituto. Una vocación internacional, por cierto, que está en el propio nombre del instituto. Y que también deriva ese carácter, esa necesidad de un contexto más amplio, de las propias cuestiones que aborda la prehistoria, que a menudo tienen un carácter, si se quiere, general, universal o transversal, más que local o regional. Con el conjunto de las actividades programadas, lo que pretendemos es dar a conocer dónde está la información que permite conocer el pasado y cómo se estudia por parte de los arqueólogos prehistoriadores. Se trata de ofrecer una impresión general centrada en varios apartados que nos parecen, varios apartados temáticos que nos parecen relevantes. Partimos, para ello, de tres hitos históricos particularmente interesantes. El primero, las primeras poblaciones de la región, que son las sociedades neandertales. Los neandertales, esos otros que nos obligan a repensarnos constantemente. El segundo hito, el segundo apartado, va a estar centrado en la eclosión del simbolismo paleolítico, marcado por las realizaciones artísticas de las últimas fases glaciares. Y el tercero, por la revolución neolítica, la adopción de un nuevo sistema económico y social, el de las sociedades campesinas, que va a cambiar radicalmente la historia de la región. Junto a ello, vamos a atender también las cuestiones que tienen que ver con el cambio ambiental, cuyas raíces tanto naturales como antrópicas, como relacionadas con las poblaciones humanas, están también en la prehistoria. Y un último apartado va a estar destinado a presentar algunos de los problemas y de las soluciones que están implicadas en la conservación del patrimonio arqueológico, básicamente del parital, básicamente del cavernario. Esta es la exposición, los talleres, las conferencias, las reproducciones virtualizadas están orientadas a uno o varios de estos aspectos. Entre nuestros objetivos está fomentar una divulgación del conocimiento desde el rigor que proporciona una investigación previa, que es, digamos, nuestra marca diferencial. Y mostrar que la riqueza del patrimonio arqueológico, y este es un interés particular, no es un resultado natural, no es una materia prima disponible, sino que ese patrimonio es un patrimonio creado, es un patrimonio generado por la investigación. El patrimonio es una derivada, un resultado derivado de la investigación científica. En este sentido, las presentaciones van a contar con varios niveles de lectura, entre los cuales no hemos resistido a la tentación de incluir un nivel en el que se trata de marcar sutilmente cuáles son las fronteras del conocimiento, de la investigación, es decir, cuáles son los retos que los invitados tenemos por delante, en la línea de que sobre el patrimonio arqueológico, sobre el pasado prehistórico, nos queda mucho por aprender y, en ese sentido, también mucho por disfrutar. Varios niveles de lectura y varias formas de acceso a la información. De hecho, hemos incluido los códigos naviléns que permiten, por ejemplo, la comunicación con los invidentes o que permiten complementar los contenidos físicos de las realizaciones que se presentan con otros virtuales para niños o para personas que tienen otros déficits de percepción. El Instituto de Prehistoria responde con este programa a una de sus obligaciones fundamentales. Se trata de ofrecer el necesario retorno de la inversión que la sociedad centraliza en la investigación. De hecho, esta obligación está expresada de manera inequívoca en el convenio que, en el 2016, renovó el acuerdo de participación de los patronos en el Instituto. De manera literal, como elemento esencial de esta nueva fase de expansión y crecimiento del Instituto, éste se pondrá al servicio de sus patronos y socios, así como de la sociedad en general para el desarrollo de acciones de difusión y divulgación de los recursos patrimoniales prehistóricos y arqueológicos de Cantabria, para garantizar su protección y conservación, así como su puesta en valor para su aplicación como uno de los sectores estratégicos de la región. La renovación de nuestra actividad en redes sociales, ciclos de conferencias, participaciones exitosas en la Semana de la Ciencia, en la Noche de los Investigadores, los impactos en los medios de comunicación, en televisión, en prensa o en radio, dan fe de nuestra intención y de nuestra atención a este compromiso. Y Preiscan, este programa de divulgación, es un paso más en esta misma dirección. Los dos elementos que incluimos en este programa, uno, una divulgación que se pretende rigurosa y dos, una atención a entornos periféricos, se coordina con el énfasis actual en nuevas formas de disfrute y conocimiento del patrimonio, con el turismo cultural o con el turismo experiencial, que tienen las virtudes de que permiten la desestacionalización, la desfocalización, que minimizan los impactos negativos de los desarrollos turísticos. Este énfasis, de hecho, tiene un mayor valor añadido, un menor coste de infraestructuras, es más sostenible, tiene menos impacto ecológico-social y provoca efectos secundarios positivos en términos de conocimiento de la región. Nuestro interés es contribuir a este objetivo estratégico. En este marco, la arqueología prehistóica obtiene resultados significativos sobre cuestiones esenciales de la historia de las sociedades humanas, que aumentan el disfrute y el respeto del público en general hacia el patrimonio arqueológico. Pero, permítame, no es solo el interés del aporte productivo a un sector que se percibe hace tiempo como estratégico. Dentro de la estrategia española de ciencia, tecnología e innovación, la investigación en humanidades está expresamente dirigida a contribuir al diseño de soluciones que conduzcan a una sociedad inclusiva, innovadora y responsable. Y esta es una cita textual. Establece explícitamente las funciones de la investigación histórica, cuando afirma que la historia, los recursos sociales, la cultura y el patrimonio poseen un valor esencial en la construcción de identidades y valores comunes. Por tanto, la investigación en humanidades es una pieza clave en la construcción de valores de ciudadanía, en el aprendizaje de la propia historia y en la identificación de los desafíos de la sociedad. En este sentido, además de mis colegas del Instituto, aquí está el director del Departamento de Ciencias Históricas, la decana de la Facultad de Filosofía y Letras y otros investigadores en humanidades. Creo que todos, conscientes de esta relevancia y dispuestos a llevar adelante este compromiso. En el caso de la investigación en prehistoria, si se me permite, este es un objetivo que se puede lograr más fácilmente, ya que la disciplina tiene una larga tradición en la formación de valores y en la construcción de identidades. La perspectiva temporal particularmente profunda y el carácter, si se quiere, casi necesariamente universal, que es consustancial a muchos aspectos de la prehistoria, ha permitido desarrollar narrativas muy poderosas dentro de la disciplina y estas pueden alcanzar una amplia gama de niveles sociales con cierta facilidad. Los estudios prehistóricos están relacionados con temas transversales que son objeto de un diálogo intercultural fluido e inclusivo, como la defensa del patrimonio, los cambios a largo plazo, las crisis ambientales, la antigüedad de nuestras raíces comunes o nuestra identidad o comportamiento como especie. Estos son algunos de los objetivos a los que este programa de difusión pretende también, si se quiere como agenda oculta, incluir y dar cuenta. En definitiva, no quería acabar tampoco esta intervención sin expresar mi agradecimiento y reconocimiento a los colegas del instituto que han participado en la elaboración de ese programa de actividades, Carolina y Juan, que han perdido los diseños infográficos de la exposición, a Ignacio, Antonio, Luis, Patricia, los técnicos de apoyo que han desarrollado buena parte de los diseños y al conjunto de los colegas que han participado en la preparación de los textos, de los contenidos que vamos a intentar hacer llegar al tejido social de Cantabria. Muchas gracias a todos ellos y también muchas gracias a ustedes por su asistencia a esta presentación. Muchísimas gracias, Jesús Emilio. A continuación, tiene la palabra doña Pilar Fatas, la directora del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira. Muy bien, buenas tardes a todos. Rector, vicepresidente y a Jesús Emilio. Muchas gracias por la invitación a participar en la presentación de este programa de divulgación Preiscan. Yo creo que, como el rector adelantaba, mi presencia aquí en realidad busca visibilizar todas esas líneas de colaboración que tenemos abiertas con la Universidad de Cantabria en general y con el Instituto de Investigaciones Prehistóricas en particular. Visibilizamos aquí esas funciones que nos unen. La investigación, por un lado, que es algo fundamental y la base del Instituto de Investigaciones Prehistóricas, pero que también es una función fundamental del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira. Y la divulgación, es decir, la transferencia del conocimiento a la sociedad, algo en lo que nosotros llevamos trabajando muchísimos años, décadas ya, lógicamente, es uno de los pilares del trabajo que desarrollamos en el museo, pero que progresivamente el Instituto y la universidad en general también, digamos, que ha entrado a participar en esa divulgación necesaria de la investigación que se realiza y, por ello, bueno, pues el museo puede ser una herramienta que puede ayudar en ese sentido. Por citar alguna de las líneas en las que colaboramos, pues recordar que es la Universidad de Cantabria, miembros del Instituto de Investigaciones Prehistóricas, quienes realizan el seguimiento medioambiental y el control del biodeterioro de la cueva de Altamira, el equipo de Carlos Sainz y de Luis Quindós, o, por ejemplo, el riesgo geológico, que también desarrolla Miguel Ángel Sánchez Carro, que también es miembro del instituto. Y en estos últimos años, también desde el Museo de Altamira, hemos empezado o hemos podido implementar la investigación propia del arte rupestre y del yacimiento arqueológico, para lo cual también hemos contado con la colaboración siempre de la Universidad de Cantabria y, además, nos hemos integrado en los equipos de investigación de proyectos liderados por el instituto, por ejemplo, de la mano de Pablo Arias, los dos últimos proyectos de investigación que él ha desarrollado en torno al pensamiento simbólico. De hecho, ahora recientemente se ha aprobado el segundo proyecto explorando la mente prehistórica. De esta manera, cuando Jesús Emilio me dijo que iban a preparar un proyecto de divulgación, enseguida le dije que contara con nuestra colaboración. Lógicamente, que nosotros ayudaríamos en todo lo que fuera necesario, tanto aquello que, si es el caso, se vaya a desarrollar en el museo, como todo aquello que se vaya a desarrollar en el resto de los sitios, porque, además, precisamente el proyecto, tal y como Jesús Emilio ha indicado, también apoya esos valores transversales que la estrategia española de Ciencia, Tecnología e Innovación fomenta, de la igualdad, de la inclusión, de la diversidad, que también son valores con los que el Museo de Altamira, lógicamente, esté alineado. Por eso, simplemente volver a brindar el apoyo a la universidad y, por supuesto, al Instituto de Prehistoria. Estaremos encantados en estos próximos meses de colaborar en el desarrollo del proyecto Preiscan. Y, bueno, pues simplemente que todas las instituciones de Cantabria, pues creo que estamos haciendo un trabajo muy importante de visibilizar el riquísimo patrimonio arqueológico, en particular también el arte rupestre, lógicamente, pero ese riquísimo patrimonio que tenemos disperso por toda la comunidad autónoma y, sobre todo, pues contribuir a la puesta en valor y que se convierta efectivamente en recursos que, lo primero, sean bien valorizados por la propia ciudadanía de Cantabria y por la población local de esos sitios, para luego convertirse en embajadores para todos aquellos que nos quieran visitar y conseguir, pues, productos turístico-culturales de calidad. Muchas gracias. A continuación, nos va a dirigir unas palabras el vicepresidente y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo Zulaga Martínez, que además es, obviamente, el responsable de una… Es decir, el instituto depende de una triple de tres instituciones. Por un lado, el Gobierno, a través de la vicepresidencia y consejería, por otro lado, el Banco Santander, que no puede estar aquí hoy, aunque hubiera sido su deseo, y por otro lado, la universidad. Así que agradezco, como siempre, a Pablo su presencia entre nosotros. Bueno, pues, en honor al patrono que falta, vengo con una corbata roja, pero no tiene nada que ver. Buenas tardes a todos y a todas. Y la verdad es que me siento encantado de participar en este acto y, además, con esta mesa de lujo que indica tres de los grandes orgullos de Cantabria. Por empezar, por Pilar, el Museo Nacional de Altamira, la Universidad de Cantabria, que a muchos nos ha hecho llegar aquí, y, por supuesto, el Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas. Enhorabuena a todos por vuestro trabajo. Sin duda, tres instituciones que escriben la mejor parte de la historia de Cantabria y, además, creo que en un momento como este obedecen, en un tiempo muy concreto, a algo absolutamente necesario. De un tiempo hasta parte, desde el Gobierno de Cantabria, venimos reivindicando y reclamando que aprovechemos la potencialidad de Cantabria para salir adelante. Creo que, uniendo muchos de los elementos que tenemos en esta mesa, podemos conjugar y desarrollar herramientas verdaderas de cambio para nuestra sociedad, para dar respuesta a muchos de los grandes retos que tiene la sociedad actual, en principio nuestra juventud, nuestros investigadores e investigadoras, y tiene que ver con la investigación de la prehistoria. El trabajo que venimos haciendo y que se viene desarrollando desde la universidad, desde el Instituto, desde el Museo Nacional de Altamira, cuenta con el empuje y el compromiso del Gobierno de Cantabria. En una legislatura esta que parece obligado a hablar de la pandemia, pero que en ningún caso hemos utilizado la pandemia como excusa, diría que todo lo contrario. Se ha hecho muy conocido el eslogan del Gobierno de Cantabria a nivel nacional de la cultura contraataca, pero es que si ponemos el foco en el patrimonio, podríamos hablar del patrimonio contraataca. Y os digo por qué. Porque después de muchos años de gestión administrativa, pues se han conjugado muchas cosas para que a día de hoy podamos ver cómo se levanta en Puente Viesgo el centro de arte rupestre de Cantabria. Un centro que pretende ser un antes y un después en la experiencia que tengan los miles de visitantes que llegan a nuestra tierra a sumergirse en el mundo de la cultura prehistórica, que solo nosotros podemos mostrar al mundo de la manera que lo hacemos. La relación con el Museo Nacional de Altamira yo creo que también ha tenido un antes y un después. Ha habido etapas en las que las instituciones parecía que trabajaban de espaldas. Yo entendí que desde el primer momento el Gobierno de Cantabria tenía que trabajar al lado de la que es sin duda la cueva referente en nuestra comunidad autónoma, la primera de las que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que tira de todas las demás. Asumiendo eso como primera parte de la ecuación, teníamos claro que teníamos que seguir trabajando con el resto de cuevas que son Patrimonio de la Humanidad, impulsando la capacidad de investigación de nuestros equipos de investigadores e investigadoras. Y la verdad es que los frutos llegan, ¿no? Son muchos años de esfuerzo por parte de las Administraciones públicas en Cantabria para conseguir que este año la Cueva de la Garma, la investigación que desarrollamos en la Garma, consiga el segundo Premio Nacional de Arqueología. Sin duda un referente en la investigación prehistórica que nos pone el listón muy alto, porque nos obliga a preservar la cueva como venimos haciendo, que en esa parte lo tenemos fácil porque no se puede acceder, pero también nos obliga a asumir la responsabilidad de difundir el enorme patrimonio, el inmenso tesoro que custodiamos en Cantabria. Y ahí viene la siguiente pieza, ¿no? Ese proyecto del MUPAC que durante tantos años, quizá alguna década, venimos hablando en Cantabria. Y la verdad es que quiero compartir con vosotros que al inicio de la legislatura parecía una situación absolutamente compleja conseguir desarrollar un proyecto que había adolecido al principio de falta de diálogo entre las Administraciones, que evidentemente marcaba un hito de inversión pública tremendo, no antes conocido en materia cultural desde el Palacio de Festivales de Cantabria, y de esto hace treinta años. Y la verdad es que cuando llegó el momento de tomar la decisión si seguir adelante o si no, en plena pandemia de desarrollar el proyecto, dijimos que teníamos que hacerlo y que ya buscaríamos la financiación. A día de hoy, las instituciones europeas han dado un margen increíble a los gobiernos autonómicos, también evidentemente a las naciones de la Unión Europea, y esa decisión que tomamos de seguir adelante nos permite hoy saber que tenemos el terreno, que tenemos el proyecto y que tenemos los permisos. Y que, por lo tanto, el año que viene será el año de la licitación de las obras del nuevo MUPAC en Puerto Chico, y que podremos desarrollar un proyecto expositivo, bueno, pues completamente diferente al que a día de hoy tenemos en Santander. Tenemos un gran museo, pero que obedece a una estructura de museos de los primeros de los años 90 o primeros de los años 2000. El proyecto que desarrollamos ahora, en el año 2022, pues será una realidad y tiene que mirar al futuro, y ahí la clave está en la digitalización, que eso es algo que ya venimos desarrollando a través de los equipos de investigadores e investigadoras en cada uno de los yacimientos donde desarrollamos nuestra labor de investigación. Y lo hacemos, además, con algunos sellos de calidad que nos permiten saber que Cantabria va a ser esa referencia internacional, pero además, bueno, pues con un sello importante, ¿no? Aterrizaremos en Cantabria otra vieja aspiración, de la mano del Museo de Altamira, de la mano del Ministerio de Cultura y de la UNESCO, con ese centro de investigación CC2, que nos permitirá distinguirnos del resto. Algo que venimos trabajando en el plano administrativo, que si bien ha sufrido algunos retrasos, eso sí, marcados por la pandemia, no todo va a ser bueno, nos llegará, sin duda, yo creo que antes de que acabe el año, la firma de ese convenio que permitirá implantar en Cantabria una nueva plantilla de investigadores y investigadoras del Ministerio, vinculados al Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, para seguir trabajando en esta idea. Y os quiero explicar también un porqué, ¿no?, o una segunda derivada de por qué todo esto. La parte fundamental, evidentemente, tiene que ver con la investigación, con el crecimiento en el conocimiento y, por supuesto, con la custodia puesta en valor. Pero os aseguro que para Cantabria esto es algo muy bueno. Sabemos que hay una economía asociada a la cultura y al patrimonio, una economía que se explota con brillantez en otros lugares de Europa y que nosotros queremos desarrollar en Cantabria. Y la idea de poder tener un centro de arte rupestre en Puente Viesgo, vinculado al Museo Nacional de Altamira, vinculado a la nueva sede del MUPAC, y que todo ello se alimente de las investigaciones que venimos haciendo en cada una de nuestras cuevas, sin duda va a generar un motor de atracción de visitantes, un motor sostenible de atracción de visitantes, porque se aleja mucho de la figura del visitante estival o del que viene solamente a consumir turismo veraniego. Es un visitante, un turista cultural de diferente nivel, que deja más riqueza en la tierra a la que llega y que, por supuesto, Cantabria tiene creo que la oportunidad, pero también la obligación de mirar hacia adelante aprovechando esas oportunidades, porque si bien el Museo MUPAC le haremos en Santander, el resto de infraestructuras tiene esa doble lectura también, de que ayudan a luchar contra la despoblación de las zonas rurales, porque el propio centro de arte, el centro de Puente Viesgo, pues está en los Valles Pasiegos, que reclama más inversiones, el Museo Nacional en Santillana, que reclama más inversiones y que nos permite desarrollar ese nuevo modelo económico vinculado a la cultura, vinculado al patrimonio, que genera empleo, tanto científico e investigador, como también de industrias aparejadas a la llegada de más visitantes a Cantabria. Yo, por todo esto, pues os quiero agradecer evidentemente el trabajo que venís haciendo durante tanto tiempo y agradecer también, por supuesto, la colaboración de los ayuntamientos, alcaldes, alcaldesas de Ramales, de Puente Viesgo y de Castordiales, de participar de una iniciativa tan buena como esta, también en Camargo, que nos permite desarrollar exposiciones, hacer divulgación científica, talleres o conferencias, para que todos entendamos, para que la ciudadanía de Cantabria sea la primera en entender que tenemos una oportunidad y que tenemos la obligación de aprovecharla. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, vicepresidente. Muchas gracias, Pablo. Bien, me toca cerrar este acto, lo voy a hacer con brevedad, quizá insistiendo solo en tres cosas. Por un lado, poner en valor, ya se ha hecho aquí, pero creo que es muy importante poner en valor lo que es el Instituto de Investigaciones Internacional de Investigaciones Pistóricas de Cantabria. Antes comentaba, un instituto con tres patronos, Gobierno de Cantabria, Banco de Santander, Universidad de Cantabria, un instituto con una enorme calidad investigadora. No es muy difícil comprobar esto, viendo la trayectoria de las publicaciones, de los descubrimientos. Antes el vicepresidente mencionaba el muy reciente Premio Nacional de Arqueología. Y creo que en general que es una de las joyas de nuestra actividad investigadora, que además se centra en un aspecto que creo que estando en Cantabria no es necesario, digamos, argumentar la importancia de seguir apoyando el instituto, de seguir reconociendo su trabajo. Y creo que en ese sentido las tres instituciones, el gobierno, por supuesto, la universidad y creo poder decir que el Banco Santander van a continuar en el apoyo de todo lo que hace el instituto. Lo segundo que quería comentar es la importancia de lo que estamos presentando hoy porque se trata de alguna manera de divulgar. Algunos me habrán y algunas me habrán oído ya comentar muchas veces que lo que no se hace, divulgándolo, es decir, lo que no se explica, lo que no se vende, en el sentido, ahora no me refiero de comercio, lo que no llega a la sociedad, pues digamos, no existe. Podemos estar realizando labores muy importantes, pero si la sociedad no las conoce, pues obviamente no las va a valorar y si no las va a valorar, pues es difícil que luego las apoye la sociedad, las instituciones. Por lo tanto, la labor de divulgación de la actividad científica es clave. Ahí quizá los investigadores e investigadoras durante un cierto tiempo no le dimos, vamos, seguro, sin quizá, no le dimos a este aspecto la importancia que tenía, ¿no? Y quizá pensábamos que con investigar bien pues ya teníamos hecho nuestro trabajo, hombre, obviamente esa es la parte fundamental de la actividad investigadora, pero darla a conocer a la sociedad, divulgar todo lo que se hace, sacar los resultados de investigación y los planes de investigación del laboratorio, en fin, o del despacho, de la biblioteca y llevarlo a la sociedad, que es lo que precisamente está haciendo Preiscan y además llevarlo no solamente en Santander, como decía el vicepresidente, ¿no?, a hacerlo, llevarlo a otros ayuntamientos, y aprovecho para agradecer la colaboración de todos ellos, es fundamental. Esta labor de divulgación, esta labor de presentación pública de lo que hacemos, en este caso, de lo que hace el Instituto es clave. Lo tercero que quería comentar, y con esto acabaré, es la necesidad, y creo, ¿no?, la oportunidad también de que el Instituto de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria se engarce cada vez más con todo el resto de iniciativas que tienen que ver o que hablan de una forma u otra de la prehistoria, ¿no? Aquí tenemos, ¿no?, yo vuelvo a agradecer la presencia de Pilar porque es importantísimo, ¿no?, que tengamos una muy buena conexión como la tenemos con Altamira, y en eso Pilar ha tenido muchísimo que ver. Y es muy importante que vayamos estableciendo nexos, y aprovecho la presencia del vicepresidente aquí, que vayamos estableciendo nexos con todas las otras iniciativas, y creo poder decir que sería muy importante establecer nexos con esta iniciativa, que sé que para el gobierno de Cantabria y para la sociedad de Cantabria es clave, ¿no?, como es el MUPAC, y creo que debemos trabajar con calma y con sensatez, pero con determinación, en ver todo lo que seguro que se puede hacer interaccionando el Instituto de Investigaciones Prehistóricas con el resto de iniciativas y, desde luego, con el MUPAC, que sé perfectamente, y lo conozco muy bien, porque le hemos hablado al vicepresidente y yo, que es una iniciativa con la que el vicepresidente tiene un especial, sin duda alguna, en fin, digamos, interés, apoyo, sintonía o prioridad. Bueno, por lo tanto, nada más, yo estoy muy satisfecho de estar aquí, también debo decirlo, de estar aquí presencialmente, ¿no?, venimos, creo que todos, de 18 meses de una enorme, antes le decía a Pilar, digo, cuánto tiempo hace que no nos vemos, pero yo creo que esto casi está pasando en estas últimas semanas con casi todo el mundo, poco a poco, bueno, con toda la prudencia de seguir controlando la terrible pandemia que hemos sufrido, pero bueno, yo creo que estamos ya en un camino de ir poco a poco volviendo a poder, en fin, realizar y sentarnos aquí con la mascarilla, con la distancia, pero ya un poco volviendo a la normalidad que nos hacía mucha falta. De manera que, nada más, agradecer otra vez a todos los que están en la mesa y a todos los que estáis aquí, a los que representáis instituciones, a investigadores e investigadoras y, desde luego, felicitar al Instituto por la puesta en marcha de este programa de presentación de la divulgación científica. Y nada más y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!